A mí me pasó sin medio nacional. Sábado a la tarde salgo a pasear con mi señora y me dice, ¿qué ves para mañana? Le digo, me está pasando lo mismo que me pasó en la elección a gobernador. Yo escuchaba, pullaro, 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 pullaro. Yo escuchaba, masa, masa, masa. Le digo, no me pregunté por qué, porque no tengo un elemento técnico como para decir masa. Pero yo escucho masa. De la gente, en el bar, en el supermercado, la gente lo nombraba. Y probablemente en el análisis, lo dije, le pido permiso al dueño de Nota 22 para repetirlo. En el análisis hay un elemento que yo lo dije en el programa, que tiene que ver con... Vos podés imaginar, vos nombraste recién a River. Vos podés imaginar a Argentina sin River. Vos podés imaginar... Este es Tateng. Estuvimos la venta, claro. No, fíjate vos. Esto que vos terminás de decir, este lo voy a decir. No sé lo que... Ahí voy. Yo soy, por lo menos. Podés imaginar corondas y frutillas. Podés imaginar a la Argentina sin peronismo. ¿Se entiende? Pues yo peronismo que en el 55, junio del 55, le tiraron bomba. Vino Aramburu, el cuerpo de Evita, la persecución, la muerte, Honganía, el cordobazo, Videla. O sea, todo eso no pudo matar el peronismo. ¿Y de dónde salieron los votos de la segunda vuelta? De los cordones peronistas que habían votado en la primera vuelta, lo habían votado en 2010. El peronismo es un elemento difícil, o sea, difícil de analizar. Es un movimiento. Es un difícil de analizar. Fíjate que no dije kirchnerismo, no dije peronismo. Es una cosa que es lo mismo que él siente por unión, que no sabes por qué. River, te podés ir a la B, pero seguís siendo de River. No sé si me entendés. Seguís siendo de River. Y seguís siendo la cancha con la misma pasión y lo puteás, pero seguís siendo de River. El peronismo es eso. Quien no entiende el peronismo no puede analizar el peronismo. Yo en Coronda vivo sobre el río, dos cuadras después está lo que se conoce a Villa Pajita. Y ahí está la negra Taco, que es la jefa del barrio. Está Beco, que tiene el almacén. Está Tilly, que me vende los pescados. Y yo lo camino. Eso que vos creés que son aspiracionales de él, la creés vos. Ellos no lo creen. Fíjate lo que te digo. Porque su papá no tuvo auto y su abuelo tampoco. Y tampoco se fue de vacaciones. Es como yo cuando era chiquito, fui una sola vez a Tanti y comí mortadela. No tan rica como esta, pero comí mortadela. Entonces, aspiracionalmente, no ven la pobreza que vos ves. Yo los veo llegar a las 6 de la tarde, que vienen de hacer una changa, de pintar. Que cobran el plan y que más o menos ahí acomodan. Pero quedate tranquilo. Que están más felices que vos, ¿eh? Yo te puedo dar lo que me pasó en el caso de Puyaro y de Sergio Massa, te lo puedo dar en unos días más. Cuando yo siente el aroma. Yo todavía no siento aroma. Siento que la gente que lo votó dice, oye, está el blanco. Yo ni este, ni este. O sea, hay como todavía, se tiene que estacionar y volver a arrancar. El fuentón, movieron el fuentón. Volver a arrancar de nuevo. Yo te digo lo que yo creo, nada más. Si me tienen que operar del corazón entre un estudiante, este, medio agipiado, claro. Y un tipo que más o menos ha hecho una carrera de médico cirujano de corazón. Aunque yo dije, acá en esta mesa, que fue el peor gobierno peronista que yo he visto, me quedo con el cirujano. Porque lo otro no tiene expertise. No te podés sentar a conducir un programa de televisión si no tenés expertise. Gracias por ver el video.